De Jimmy podemos aprender muchas cosas, pero sobre todo destacaría el uso y el control que tiene de las dinámicas al tocar, cómo controlar los efectos y la EQ de cada guitarra, jugando con el tono y las pastillas y los potenciómetros del instrumento, además de pedales y amplis. Mucha distorsión, al final enmascara todas estas posibilidades y perdemos rango dinámico y Jimmy juega con estos elementos para conseguir la máxima versatilidad. De sus solos me quedaría con 3, nos podríamos fijar en muchos, pero quizás resaltaría Sensei Been Loving You, que destacaría por el vibrato, el uso de dinámicas y los leaks y melodías que aparecen a lo largo del tema. Holota Love, que funciona como una pregunta-respuesta con la guitarra y el resto de la banda, y que incluye algunos de los leaks más míticos de la historia del rock. Por otro lado, el control que tiene al hacer bendings y vibrato es digno de mención, y es uno de los mejores solos para guitarristas que están trabajando en estas técnicas. Y por último, Stay Way to Heaven, que quizás sobresale la estructura del solo y cómo fluyen todas las partes. En los tres se puede ver el uso de dinámicas, lo bien compuestos que están, con una estructura clara, cómo evolucionan, se puede ver que están muy basados en la pentatónica y consigue huir de ese sonido más estereotipado, tan cercano al blues. Gracias a añadir notas que no están en la escala, mediante bendings, notas adicionales, salirse del patrón, etc. También estos solos tienen multitud de leaks que se convierten en un estándar para cualquier solo de guitarra y de rock. ¡Gracias!